Seguimos enamorándote Escuchaos Estuve con otra queriendo olvidarte Y me fue imposible de mi mente arrancarte Era tan hermosa, perfecta, buena amante Que no dudo un minuto con ella enredarme Era obsesionante ver tu cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire No llenaba este vacío sin final Te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo lo hice bien, ella te veía Que absurdo y que tonto pensar Y con otro cuerpo te voy a olvidar Con el amor de siempre Escuchaos Aún no sé por qué te fuiste de mi lado Hoy lloro tu partida como niño abandonado Han sido noches frías buscándote en mi cuarto Hoy no encuentro más que un alma hecha a pedazos Mi cuerpo te grita que regreses otra vez Quiero abrigarme en tu piel y contigo amanecer De nuevo Te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo lo hice bien, ella te veía Y yo lo hice bien, ella te veía Que absurdo y que tonto pensar Y con otro cuerpo te voy a olvidar Mientras me entregaba en ti yo pensaba Es que yo te llevo grabada Y en mi ser te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo lo hice bien, ella te veía Y yo lo hice bien, ella te veía Que absurdo y que tonto pensar Y con otro cuerpo te voy a olvidar Yo te quise, yo te quise Te quise olvidar, tus besos borrar Y sus besos borrar Yo te quise, yo te quise, yo te quise